La compa, allá vengan por su verde Freñas fue la balón Y se queda borracho Salud, salud Me dice que soy un poema Y opinan que soy un bandido Yo he borracho y perdido, pero yo no sabía cuando lo alteró Yo sí solo te fui primero, pero hoy te entregaron Y también se corre el control Dámelo el aventurero, me dice que soy un proveedor Me cuenta que soy un bandido, muy borracho y perdido Pero yo no sabía cuando lo alteró Yo sí solo te fui primero, pero hoy te entregaron Y también se corre el control Dámelo el aventurero, me dice que soy un bandido Todas las mujeres, pero en los años cuando las quiero Yo sí solo te fui primero, pero hoy te entregaron Y también se corre el control Y también se corre el control Todas las mujeres, pero en los años cuando las quiero Yo sí solo te fui primero, pero hoy te entregaron Y también se corre el control Y también se corre el control Dámelo el aventurero, me dice que soy un bandido Y también se corre el control Y también se corre el control Y también se corre el control Música Seguimos, ¿qué tal las canciones de Papá Chacalón? Éxitos incomparables del Chino de Oro, Lorenzo Palacios Lípez, señores. Para ustedes, con cariño, mucha hora. Música Oye, qué buena que juega, maldita. Música Si supieras cuánto cuento he llorado, de aquella noche que me dijiste adiós. Si supieras que abrazado a mi amor, por esta noche me he morido ni de dormir. Música Por las noches yo le rezo a la Virgen, si supieras que me ruego por los dos. Si supieras que volverías a mi lado, que pensé que seríamos los dos. Música Amor, amor, vuelve a mí, no me hagas más llorar. Amor, 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 vuelve a mí, no me hagas más llorar. Amor, amor, vuelve a mí, no me hagas más llorar. Música Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser, yo sigo buscando amor, no te puedo encontrar. Amor, 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 vuelve a mí, no me hagas más llorar. Amor, 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 amor. Música Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser, yo sigo buscando amor, no te puedo encontrar. Música Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser, yo sigo buscando amor, no me hagas más llorar. Música Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser, yo sigo buscando amor, no me hagas más llorar. Música 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 Música